Yo lo que les puedo comentar es que tenemos enfrente a una candidata que está completamente topada, que ya no crecía, tenía muchos meses sin crecer en el tema, y estos 90 días han sido definitivos para efectos de que la campaña tenga un crecimiento, la campaña de Xochitl, hay que decirlo también con mucha claridad, es la candidata que tiene las mayores posibilidades del crecimiento, y veremos a partir del primer debate presidencial cómo cambian las fichas. Estoy seguro que en muchos estados de la República la gente se está dando cuenta, están cambiando las intenciones de voto, y yo estoy seguro que estos 76 días, 73 días que nos quedan todavía de campaña, le vamos a poder dar la vuelta al mercado. Se está validando aún en casa de campaña nacional el tema de la presencia de Xochitl, nos han dicho por experiencia que vendrá hasta el mes de mayo para hacer la respectiva proselitismo y un evento de cierre, estaremos informándoles con toda puntualidad en el momento en el que sea un hecho y un concreto ya el tema establecido.